Música Muy buenas comunidades de youtube aquí Arcos en la cama Trayéndoles un nuevo deck profile Un profile que yo les había prometido hace mucho tiempo Pero como dije, voy a decir más adelante también Estaba esperando la llegada de la banlist Así que el deck profile que les tenemos idea comisable en el título Es un deck performapal puro Si chicos, un deck performapal un poco entretenido Y es bastante, bastante bueno Yo lo jugué, el deck funciona El deck sirve hacia el 110% Así que vamos a la mesa a ver el profile Muy bien chicos, ahora en la mesa Vamos a estar con este deck profile de este deck performapal puro Que se los prometí hace mucho Pero yo estaba esperando la banlist Para poder presentarles una decklist definitiva Y no tener que hacer otro video actualizándola La decklist consta de muchos monstruos Así que vamos a partir con los monstruos performapal que juega 3 Yo juego triple performapal sorcerer El único monstruo que juega 3 Y el más necesario O sea, gracias Konami por no tocarlo Porque esta banlist, este mazo puro No podría funcionar todo bien Este monstruo es extremadamente bueno Ya se ha dado su efecto Su escala es escala 2 Una escala muy necesaria para jugar Nuestro monstruo fanservice Que es Nirvana High Paradigm Y más nada es el mejor monstruo Además me encanta el diseño Es el Dante Péndulo A 3 Justo y necesario Siempre juegas 2 Y el tercero se vuelve una escala Ya Vamos con los performapal a 2 Yo juego doble Radish Horse Doble Silver Claw Doble Lizard Draw Y doble Performapal Unicorn Radish Horse es un monstruo increíble No lo había leído bien la última vez que lo jugué Cuando lo jugué en un torneo Este monstruo se volvió como una salvación Porque su efecto que selecciona es un performapal Un monstruo oponente Y le reduce el ataque al oponente Que es su efecto Péndulo Es ideal cuando lo combinas con lo que es nuestro Odice Dragon Y el otro efecto No, no El otro efecto no es tan bueno No me mire No voy a decirles la verdad El otro efecto no es tan bueno Silver Claw es un monstruo que siempre he jugado Desde que se empezó a jugar el mazo Es un monstruo que da 300 de ataque Cuando está en la zona Péndulo O 300 ataques si es que ataca Cuando está en la zona de monstruos Lo que es Lizard Draw Siempre lo voy a jugar Esta vez lo estoy jugando a 2 Ante lo jugaba a 3 Porque siento que su escala a veces no es tan necesaria Me gusta buscar otra escala No me habrá juegos Skyiris Y juego doble unicornio Este monstruo es increíblemente bueno Por el hecho de que Puedo bostear a lo que es Fenix Puedo bostear a lo que es Odice Pendulum Dragon Ideal, ideal Este monstruo hace que se pueda sacar Estos monstruos Cualquier molestia al campo Y combinado con el efecto Radish Horse Podemos hacer demasiado daño Combinado con lo que es El Odice Dragon Los monstruos A1 son bastantes Empieza el circo Jugamos lo que es un Guitorchol Jugamos lo que es un King Beer Jugamos lo que es un Odice Phoenix Jugamos lo que es un Apartnaga En los monstruos de acá También jugamos lo que es Un artista amigo Skullcrobat Jugamos un Croapecio Jugamos un Triperico Y jugamos lo que es un Bueno, no es Perfugabar Pero jugamos un Odice Pendulum Dragon Skullcrobat no tengo que por qué explicarlo Es estratos en el deck Cobrapecio, Reptil, Nivel 4, Escala 2 Por eso más nada Porque lo busco con King for Alims El Triperico Yo encuentro que es la escala versátil Porque es escala 2 Y gracias a su efecto Puede ser escala 7 ¿Ya? Y su otro efecto Que es cuando es destruido Cuando es monstruo Claramente Cuando es destruido Puedes invocar cualquier Perfumapal Que no sea Pendulo Por ejemplo Second Donkey Que gracia que no está Monkey Board Tenemos que jugar Second Donkey Odice Pendulum Dragon Porque juego Sky Iris Y quiero buscarlo En cualquier momento El duelo Los otros monstruos Geetortle Ya les dije Bueno es obvio Más que nada Por el efecto de robar Y con 2 Se traba Más que nada Con 2 se traba Siempre la escala alta Así que por eso Quería jugar uno La Parnaga Porque es buscable Y además me saca Los Monarcas Lo de Phoenix Porque puedo buscarlo Y su efecto Depende de lo que es Destruirlo de la escala Para invocarlo Me ha salvado Incontables veces De 1 de cada De Burning Abyss ¿Ya? Y el Rey Oso Casi nunca lo tiro Pero su efecto De ser un Beater Muy grande O sea no puede ser Destruido por efectos De hechizo y trampa Y además ganata Que es brutal ¿Ya? Esos son todos Pero fue para el Péndulo Pasando con los últimos Monstros Péndulo Jugamos lo que es Unas 2 Archive En Eccentrics Jugamos un Luster Pendulum De Dragon Slider Para ser Ignister Más que nada Y jugamos una Noble Dragon Magician La Eccentrics Son los Tifones del Mazo Y unos juegos de Tifones De Main A menos que haga Zaydex El Luster solamente Es para el Ignister Y la Noble Dragon Magician Solamente la juego Porque yo creo que ha sido Horrible en esta Declis Para ser Metro Wars Y luego gracias Al Péndulo Summon Que hice Poder jugar Nirvana High Paladin ¿Ya? Más que nada Para esa la juego Y no sé En realidad La encuentro malísima Pero solo para jugar El fanservice del deck La juego ¿Ya? Más que nada Es la razón De esa la Noble Dragon ¿Ya? A menos es buscable Con Joker Ideal Así que yo Ahora con los monstruos Que no son Péndulo Yo juego doble Second Dawn Game El hecho de que nos sacara El Monkey Board Me obliga a jugarlo No lo jugaba Yo antes jugaba puro Péndulo Y jugaba el único monstruo Que jugaba que no era Péndulo Eran los doble Maxi Que está 2 Y es una carta demasiado buena Para no jugarla En realidad Me para todo lo que solo Te cae de repente O El turno 1 Lo pone esto Vuelve Inútil Second Donkey Como ya saben Cuando cae Podemos Mandar uno al cementerio Y si tenemos 2 escalas Buscar el monstruo Que mandaba al cementerio A veces no es malo Mandar al cementerio Con las cartas Que tenemos en el mazo Podemos jugar Con esas cartas Que van al grave ¿Ya? Vamos con los hechizos Los hechizos Bueno El mejor hechizo 2 Triple Performer Recasting No arregla las manos Nos da todo Después de hacer todo un combo Activa Recasting Barajar todo Y después robar todo el side deck Bueno es brutal esta carta Siempre saco una de side deck Si Siempre saco una de side deck Porque tú ya De velocidad Tú quieres más control ¿Ya? Juego doble Sky Iris Y doble Terraformación Me hubiera gustado jugar 3 Sky Iris Y doble Terraformación Pero el mazo Está muy apretado Y tendría que sacrificar La única trampa El mazo Que en realidad No quiero perder ¿Ya? Y más nada de eso Juego 4 campos Gracias a esto Estos son 4 campos ¿Ya? Esos son Por los Sky Iris Juego doble Pendulum Rising Solo están para Ya saben Lo que es Second Donkey Y Robarlas Cuando solo nos robó Es No importa Porque como Sorcerer Y Joker Buscan Y siempre voy a poder Llegar a tener Este monstruo en mano No No me preocupa Que la robé Sin más nada ¿Ya? Porque puedo Arreglarlo ¿Ya? Juego lo que es Una Odise Fusion Para la Sky Iris Cuando quiero partir Con un control rápido Insta Fusion Para cuando uso Odise Fusion Con un monstruo en el extra deck Y con un monstruo en la mano Y luego hago combo con esta Y por último Soul Charge Encuentro que Soul Charge Juego Donkey Mando Sorcerer al cementerio Activo Soul Charge Invoco Destruyo esas dos Por el efecto Y luego voy a poder ir Buscar dos escalas No se po Si tengo Sorcerer Y lo que era El osito Yo voy a buscar No se po Un unicornio Y un Radish Horse ¿Ya? Así con esto Puedo invocar al Beater Y al Sorcerer Y listo ¿Ya? Es un ejemplo Lo que puedes hacer Con lo que es Soul Charge Más el efecto Secondón Que es el malo Son el tema del cementerio Y la última carta es Soul Warming ¿Por qué? Porque son el warning Es la carta estable De todos los mazos Si no juegas el warning No se porque no lo podrías Es una carta muy buena ¿Ya? Antes de partida La extraer Le quiero mostrar las cartas Que saque Porque el mazo Lo tenía Con la versión Cuando estaba el mono ¿Ya? Cuando estaba el mono Claramente Jugaba el monstruo El monito Jugaba un segundo Triperico Porque lo usaba Más que nada Por la escala Porque era una escala Alta o baja Y siempre me gustaba jugar ahí Jugaba una luciérnaga Pero como ya saben Con agregar 12 con Donkey Algo para el espacio Y este Y hace otro nivel 4 Que da lo mismo Y juega una Perfuma Valcal Porque tenía que buscar Al Monkey Ball Siempre Entonces Perfuma Valcal Me ayudaba mucho En esa situación Bueno Esas fueron las cartas Que saqué Y puse El doble Se con Donkey Y doble Perfuma Péndulum Resil ¿Ya? Pasemos con el Extra Deck Con el Extra Deck Partiendo con los Exits Juego un Odai Rebellion Dragon Es solamente comida Para Odai Fusion Para cuando quiero activarla Usando solamente Cartas del Extra Deck Y una de mi mano Cuando tengo Extra Fusion Juego doble King Juego doble King Feralim Es ideal Porque siempre Un King Feralim Se lo busca Una carta Y a veces Tengo que buscar Dos veces Así que doble King Feralim Es bueno ¿Ya? Un Magister Paladin Porque turno 1 Dejarlo plantado Más un King Feralim O uno Dice Es buscar por eso Por eso Y por el Dice Brutal Brutal Me encanta Abyss de Wheeler Para más El Cementerio Dark Wolf Para reventar cartas Giant Hand Es muy raro Juego a Giant Hand Pero me gusta Parar algunos efectos Caster Para levantar cartas Peligrosas Y Degusto Emerald Para reciclar El Extra Deck Que ya hemos usado Siempre Arsico Castel Y Agnister ¿Ya? Vos con las fusiones Juego un Dynoster Porque puedo hacerlo Es extremadamente bueno Dynoster Me protege De lo que es Por ejemplo Si llegara A invocar El Rebellion Dragon O incluso me protege De lo que es El Nirvana ¿Ya? Juego un Vortex Dragon Porque juego De Fusion Y juego un Elder Por la Insta Fusion ¿Ya? Esas son las fusiones Del mazo Más nada No tiene mucha teoría ¿Ya? Juego lo que es Un Metro Wars Ya saben Por la Noble Dragon Magician Es un monstruo bueno Además que tiene un combo De hacerlo Con Tener dos Sorceres En la escala Invocar Sorceres Y destruir dos de nuevo Brutal Brutal Ignister Para poder reventar Una escala Y levantarle una carta A la oponente Y obviamente El Fanservi Del Deck Yo juego un Nirvana High Paladin Porque lo hago Con esta carta Y es En serio El Nirvana Cada mazo Que lo juego Cada mazo Donde sorprendo Porque por ejemplo Nirvana me recupera Lo que es El Maxi Me recupera Lo que es El Warning Me recupera Lo que es La Oda de Fusion Y después hacer el reciclado Del Everal Me recupera No sé Por un Sky Iris Cuando ya se me acaban Me recicla La Eccentric Si la van a dar Cementerio No sé Por algún monstruo Que por Warning Se fue No sé Un Solcer Que me mataron Es increíble La cantidad de cartas Que te puede llegar A dar Nirvana Solo Además de que Las cartas de Sides Que vieron Ejemplo Electric Virus La no sé Que leo Yo me pido Y más Y más Y más Y más Nirvana Además de tener un monstruo De 3000 Si lo bajas Si te pones Nirvana Si pones Dynoster Es increíble Porque Dynoster Comenten, suscríbanse Denle like al video Chicos Y por favor Denle like al video Este deck es Un deck Muy pero muy divertido Y funciona A la perfección Como les dije Funciona muy Pero muy Bien ya Las redes sociales Están saliendo acá Mismo abajo Mientras está la otra Donde estoy saliendo Yo en una esquina El video anterior Ya saben Aquí Aquí abajito Pueden ir Denle click Denle like Etcétera Etcétera Si no me equivoco Es un deck Spiral Resonator Un poco entretenido Si ven Eso Hasta que ya lleve todo Adiós